Donde lo que hacemos, en vez de cobrar por el CD, pues como nos cobra ContaPlus 700 euros por el CD de la aplicación, lo que cobro es una mensualidad por acceder a mis servicios. A largo plazo es infinitamente más rentable, pero además al usuario le es más cómodo porque no tiene problemas de que no se me instala, de que me ha entrado un virus, que todo eso no existe con el software as a service. Vale, entonces, he intentado dar un repaso general, también limitado por el tiempo que tenemos, a donde se pueden crear o donde pueden existir oportunidades. Os voy a decir las dos o tres claves que yo creo que son importantes si os embarcáis en una cosa de este estilo. La primera es, pensando en diseñar tu proyecto, yo os diría varias cosas. Lo primero, hay un movimiento por ahí fuera que se llama el Open Source, es un movimiento en el que miles de desarrolladores de todo el mundo contribuyen a programas que se desarrollan sin ánimo de lucro. Que se desarrollan por comunidades de desarrolladores, no sé si habéis oído hablar de Linux, ¿sabéis lo que es Linux? Linux es un sistema operativo que es gratuito, es gratuito y es de código abierto, es decir, cualquier desarrollador puede acceder al código de Linux y mejorarlo. Linux ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta tal punto que para los creadores de software tradicionales como Microsoft es una amenaza importante. Pero la experiencia de Linux no se ha quedado solo en los sistemas operativos, hoy en día prácticamente en cualquier cosa que se les ocurra ha aparecido una versión de código abierto. Por ejemplo, Joomla es una plataforma que permite crear de una manera relativamente sencilla páginas web en la que luego vosotros gestionáis el contenido. Os permite crear un negocio en internet de una manera muy sencilla. Magento es lo mismo pero para tiendas online. Te permite instalártelo, no pagas licencias a nadie, lo único que necesitas es un pequeño espacio en un servidor. Super fácil de hacer. Luego, lógicamente, si queréis que eso tenga un aspecto profesional, si queréis que tal, pues o vais a tener que curraroslo o contratar a un diseñador. Pero el coste del software de la plataforma ya no es el problema, es lo que os quiero decir. Pensad, si vais a montar un proyecto de este tipo, pensad en tecnología de código abierto porque os va a facilitar enormemente la vida. Luego, si montáis un proyecto de estos, preocuparos por el diseño. El diseño es muy importante. Hoy en día, la diferencia entre dos páginas web son dos cosas. Uno, si funciona o no funciona, pero ya se entiende que una página web tiene que funcionar. Pero hoy en día, el diseño y la usabilidad es la clave con la que transmitís credibilidad en vuestro negocio. Por eso, hay negocios que montan informáticos y no funcionan, a pesar de que son espectaculares desde el punto de vista técnico, y negocios que montan gente de marketing y de empresas con un concepto de negocio muy potente, pero que no funcionan porque no funciona la parte técnica. Es fundamental, si os metéis en un proyecto de este tipo, ser capaz de casar las dos cosas, de casar la parte técnica y la parte de negocio y de diseño. Y lo último, a la hora de diseñar, integrad desde el día uno el tema de las analíticas, de medir todo lo que pasa en vuestra página. ¿Cuánta gente la visita? ¿Cuánta gente convertís en clientes? ¿Cuánta gente vuelve? ¿De dónde vienen? ¿De qué país? ¿A través de qué páginas? Luego, ¿cómo dar a conocer vuestro negocio? Fundamentalmente a través de tres vías. Buscadores, tenéis que aparecer en Google, tanto en la forma no pagada como en la forma pagada. La forma SEO es la publicidad no patrocinada en Google y SEM es la publicidad que sí se paga. A través del correo electrónico, desarrollad una base de datos de potenciales clientes o de clientes interesados y comunicaros con ellos de manera periódica por Internet y a través de redes sociales. No me quiero extender mucho en esto. Si ahora tenemos tiempo y queréis, cualquiera que tenga más interés, que quiera hacerme más preguntas, sobre esto podríamos estar varios días hablando. Entonces, dos cosas. Diseñad vuestro proyecto pensando en aprovechar las tecnologías ya existentes y en integrar bien el diseño y la tecnología. Y dos, tener la obsesión de dar a conocer vuestro negocio desde el principio a través de Internet, con los embuscadores, a través del correo electrónico y en las redes sociales. Y luego, algunos otros consejos. Cuando empecéis, lo primero que tenéis que pensar es cuál es vuestro modelo de negocio. ¿De dónde sale vuestro dinero? ¿De dónde va a salir? Y cuando penséis en esto, no os baséis en vuestras conjeturas, sino basaros en... Primero pensad, lógicamente, pero luego tenéis que probar el modelo. Es decir, ver si hay gente que de verdad está dispuesta a pagar por eso que vosotros pensáis que la gente va a pagar. Hay que probarlo. La ventaja de Internet es que podéis probar sin gastaros grandes cantidades de dinero. Pero es fundamental que lo probéis, porque si no, os podéis pasar un tiempo enorme, dedicar una cantidad de recursos muy grande a desarrollar algo, donde el problema fundamental no es que el desarrollo no lo hayáis hecho bien, sino que habéis pensado que alguien iba a pagar por algo por lo que nadie está dispuesto a pagar. Entonces, pensad bien el modelo de negocio y testadlo. Se puede testar de palabra inicialmente, pero si luego lo testáis en real, mucho mejor. O sea, testar de palabra es preguntar a alguien, oye, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por no sé qué? Y que te diga 27 euros. Y luego le dices, oye, pues toma, te doy no sé qué y dame 27 euros. Y entonces te dice, no, 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 27 euros es mucho. Entonces, solo 15. Testad las cosas de palabra y en real. Si empezáis el negocio con alguien, cosa que yo creo que es recomendable, yo os diría elegid muy bien a vuestros socios. ¿Vale? Una persona que es muy buen amigo puede ser muy mal socio. Eso tenedlo en cuenta. Cualquier relación que no esté muy bien definida desde el principio, y cuando digo definida, digo definida en todos los términos. O sea, cuando empezáis un negocio, especialmente si lo empezáis dos personas que sois amigos, mirad dos cosas. Primero, ¿por qué tiene sentido que estéis los dos en el negocio y no solo uno? Es decir, si sois complementarios y aportáis cosas que el otro no aporta. ¿Vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, desde el principio, hacer una lista de qué puede ir mal en el negocio. Y si va mal, ¿qué vamos a hacer?